Hola, clase, good night to you. ¿Tú no sé si les dio problemas Zoom ahorita? No. Todo decía que estaba esperando que estaría de clase. Ajá, sí, porque a mí no me dejaba ingresar, pero ya, 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 ya podemos ingresar. Yes, we are here, finally. We are here, class. It's really nice to see you and to have another class with you. Ok, ya estamos acá. Creo que hasta ya me estaban llamando para ver si me iba a conectar o no. Yes. Vaya. Estoy ahorita con datos de mi celular, lo cual debería de conectar fácilmente y no fallar. No sé si me escuchan bien, se escucha cortado. ¿O sí se escucha bien? Se escucha bien y se ve bien. Muy bien. Ay, thank you. Ok, vamos a iniciar con la clase. En caso que se me desconecte, cambio a otro dispositivo, no se preocupen, pero siempre vamos a tener la clase. Y tengo ya 14, ok, ya hay 14 estudiantes, empecemos ya. ¿Se acuerdan qué vimos ayer? What were we practicing yesterday? ¿Qué vimos ayer? ¿The time is it? What time is it? Estamos otra vez ocupando time expressions, time expressions. I said time expressions using, denme un minutito mientras configuro la cámara, don't worry. Time expressions. What if I ask, si les pregunto, what time is it? ¿Qué me dirían? What time is it? 8, 11 p.m. It is 8 o'clock. It is 8, 11 p.m. Actually, it's not 8 a.m. 8 p.m. No estamos o'clock ahorita. ¿Qué hora es? No. It's 8, 11. 11, 8 p.m. It's 8, 11. O qué otra expresión podíamos usar en lugar de p.m. Night. Night or evening. 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 Vaya, aquí está. Quiero ver. Hoy sí, ya me reconoció la cámara. Y si les pregunto, what time is your English class? What time is your English class? ¿Qué hora es su English class? 8 o'clock. Otra vez. What time is your English class? ¿A qué horas es su clase de inglés? At 8 o'clock. Muy bien. Eso quería escuchar. At. Acuérdense. At. Es a las 8. Ahí estamos completos. En la plataforma tenemos ejercicios para el tema de ahora. The last topic that we are going to have. Good night, teacher. Hi, good night. En el principiante uno es este. Present continuous. Ya lo vimos anteriormente. Vamos a hacer unos ejemplos. Y. Bueno, les presento. O les hago un resumen. Let's make a summary about the topic. ¿Qué es el presente continuo? ¿Cuándo lo ocupamos? ¿Cuándo lo ocupamos? Y algunos ejemplos. Clase número. ¿Qué clase vamos? Clase 15, ¿verdad? Yes. Clase 15. Clase 15. Ah, pues sí. Ese nos corresponde. Section number five. Class number 15. Miren, acá está. Section number five. What are you doing? En. No, no es esta. Es la otra. What? What? Aquí está. Ask the intonation. Que ya lo practicamos ayer. Present continuous. Ah, pues sí, está esa. El present continuous. As. The name says. Our actions. That are happening in this moment. Inician en el presente. Y continúan en el presente. Por eso le decimos presente que continúa. Present continuous. Present continuous. Y muchas veces el presente continuo. Lo podemos ocupar para. Acciones que van a pasar en el futuro. Cosas que estamos planeando que suceda en la otra semana. En el otro mes. Pero siempre va a ser futuro cercano. Este. Parte del presente continuo. Como futuro lo van a ver hasta más adelante. Creería. Hasta en el pre intermedio. Ahorita enfoquémonos que present continuous. Is for actions. That are happening in this moment. Que inician en el presente. Y continúan en el presente. Presente. And that's it. Y que finalizan en el presente. Un ejemplo claro de acciones que iniciaron en el presente es esta. We are. Que pequeñito se ve. We are attending our English class. Let me see. Aquí está. Miren esa expresión. We are attending. In our English class. Estamos asistiendo a nuestra clase de inglés. ¿Cuándo empezamos a asistir? ¿Ahora? ¿Ahorita mismo? ¿O en el pasado? No. No. Not really. We are attending our English class. Estamos asistiendo a nuestras clases de inglés. ¿A qué horas inició nuestra clase de inglés? A 8 p.m. Son las 8 y son las 8 y 16. ¿Será que podemos decir que las 8 ya es pasado? ¿O sigue siendo parte de nuestro presente? Presente. Ah, present. Present. Very good job. A eso quiero llegar. Que no nos confundamos. Que solo porque ya no son las 8 sigue siendo pasado. Sí es cierto. Pero como la acción continúa y continúa en el presente, por eso decimos que es un presente continuo. No es una acción que ha finalizado. Inició en el presente y continúa en el presente. We are attending our English class. For the present continuous, we can have two type of questions. Para este tipo de estructuras, tenemos dos tipos de preguntas. W-H questions, que es lo que vamos a ver ahora. Y existe el otro grupo. ¿Quién se acuerda cuál es el otro grupo de preguntas? Yes, and no questions. Ajá, yes, and no questions. ¿Qué son las que inician con? The best to be. Yes, one, we are better to be. En sus diferentes formas. Is it, are. Is it, are. Pero nos vamos a enfocar solamente en preguntas que se redactan, que inician con W-H, W-H words. Ahí está nuestra introducción al tema. Vamos a la plataforma. Let's go to the platform. Because we have an explanation and some examples. Here we go. W-H word. Okay, I give up. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates W-H questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, let's listen again. Escuchémoslo otra vez antes de hacer preguntas y de continuar. This is a very nice, nice example and conversation. There we go. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous wh-questions. We will typically use present continuous wh-questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form wh-questions, we need to follow this formula. wh-word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. Okay, before we continue, don't forget. Miren esta estructura, esta fórmula, ¿cómo la llamamos? wh-word plus verb to be plus subject plus verb and ing and after that we have a complement. Nos hace falta algo ahí, sería el question mark, el signo de interrogación. And then, there we have the complete expression. Okay, antes de repasar, veamos la conversación. Look, I'm really hungry. I'm really hungry. That is the title from this conversation. Who do you see in the picture? Who do you see in the picture? I can't even, who do you see in the picture? Steve. Steve and? Steve and his mom. And? Mom. And mom. And his mom. And his mom, very good. Steve and his mom. Where, where are they right now? Where are they? Where are Steve and his mom right now? In the kitchen. Very good job. In the kitchen. What is Steve doing? What is Steve doing? She's cooking. She's cooking. It's cooking a pizza. Okay. He is cooking a pizza. She is cooking a pizza. Or it is cooking a pizza. Escuché esas tres respuestas. ¿Cuál es la correcta? He, she or it? He's cooking. Very good. He's cooking a pizza. He's cooking a pizza. What time is it? Take a look at the watch. Well, at the, at the, at the clock. I'm sorry. Este no es un watch. Este es un clock. Take a look at the clock. That's awesome. It is? 2 o'clock. It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. Not really. It's not 11. It's? It's 2 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock in the morning. In the morning. 2 o'clock in the morning. Okay. And why is Steve cooking? Why is he cooking? He is cooking pizza. He is cooking because? No, listen. Why? Por qué? Why is he cooking pizza? Because he's hungry. Because I'm hungry. Ah, listen. He's not hungry. He is? Really hungry. He's really hungry. He's really hungry. Like right now. No. Right now. He's really hungry. Very good job. Veamos los ejemplos. Miren el primero. What are you doing? Steve. What are you doing, Steve? Intonation. Is this a rising intonation or falling intonation? Rising or falling? Falling. 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 What are you doing, Steve? What are you doing, Steve? Look at this other example. Why? Why are you cooking now? Por qué? Why are you cooking now? And I have another example. What? What are you making? What are you making? What are you making? Ahí está. Y tengo también ejemplos afirmativos. Pueden identificarlos. I have two afirmative examples. Utilizando el presente continuo. I'm cooking. Very good job. I'm cooking. Y me falta uno. I am heavy and hungry. Oh, there we go. Very good job. I'm getting hungry. Hungry. I'm getting hungry. Vamos a aclarar algunas cositas. Por ejemplo, esta. Si se fijan, pregunta. What are you making? What are you making? Tenemos el verbo cook, que está por acá. Y tenemos el verbo make. Most of the time, más que todo, cuando estamos hablando de cocinar. Y es algo que nosotros mismos tenemos que preparar. Miren la pizza. Hizo la salsa. Por aquí está el queso. Y los ingredientes. Él la hizo con sus manos. En lugar de decir, what are you cooking? Podemos decir, what are you making? Porque él la preparó. Lo mismo que las pupusas. Hey, what are you making? Pupusas. Porque es un proceso que yo hago. Cuando estamos solo cocinando, friendo, algo que ya está elaborado. Podemos decir, what are you cooking? Porque solo lo estoy cocinando. ¿Sí se entiende la diferencia? Recalentando. ¿Cómo sería una maruchan? ¿A una maruchan sería cooking or making? Cooking. Cooking. Porque no podemos hacer una maruchan. ¿Qué más? Si le digo pollo frito, sería cooking or making? Making. Depende. Muy bien, depende. Si solo lo pongo a freír, puede ser cooking. Si lo compro congelado en el súper, solo de freír, cooking. Si lo tengo que yo misma empanizar y hacer todo eso, puede ser making. Así que solo para que vean la diferencia. What are you cooking? What are you making? Those are the differences. Let me ask you. Is she happy? Is she angry? Or she's calm. Está calmada. ¿Cómo consideran que está mom right now? How is mom? She's calm. She's calm. She's calm. She's calm. Este es otro adjetivo. Miren, calmada. Está calmada. She's calm. ¿Por qué? Porque le dice, I'm getting hungry. Let's eat. Comamos, le dice incluso. No esté enojada. Wow. She's surprised. She's surprised, yeah. Y miren cómo está Steve. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de Steve? How is Steve right now? Asustado. Probably he is. Probably. Exactly. But el que lo más lo describe es hungry. He's really hungry. He's really hungry. Preocupado. Preocupado. Que le iban a pegar. Porque hay que lavar la cocina. He will. He will have to clean. To clean it up. Yes, he will. Ok. Miren, en una sola conversación tenemos cinco ejemplos con el present continuous. Three questions and two affirmative sentences. Eso es lo bueno de esta estructura. Fácil de usarla. Vamos a ver esto. Now, let's try to make sense of the present continuous WH questions. Muy bien. Ahora te la vamos a hacer. No worries. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now to form WH questions and we need to follow this formula? WH word. WH word. Verve to be. Verve to be. Subject. Subject. Plus the verb plus ing. Verb and ing. Plus some kind of complement. Okay, let me stop here. No pongo los demás ejemplos porque se ven muy pequeñitos. Miren. Así que no. Vamos a ver acá WH word. Vámonos a mi pizarra. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Sí. Muy bien. Ver, y le pongo el ing. Y le hace falta algo. Es el signo de preguntas. And how do you say signo de interrogación? Question. aquí se los pongo así se le llama el signo de interrogación ¿qué es esto? ok, examples ¿qué estás haciendo? no siempre vamos a tener un complemento pero en algunas ocasiones sí vamos a tener complemento por ejemplo la pregunta que hacían era esta WH word no, let me pick a different color blue, se llama blue what esta es la WH word ¿qué le sigue? verbo to be are subject you el verbo do plus ing y ahí la finalizo como ven no siempre es necesario un complemento en ese tipo de preguntas hagamos una con complemento what are you doing now very good esa misma me va a poner me leyeron la mente what are exactly what are you doing 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 y expresión de tiempo que indica que está pasando en estos momentos what are you doing now depende como ustedes quieran expresarla misma idea y la segunda tiene un complemento pero significa lo mismo pero significa lo mismo what are you doing what are you doing now I'm sleeping I'm sleeping I'm eating I am listening to music I am writing estoy escribiendo y así igual podemos redactar muchísimas preguntas si nos vamos a la platform si a la plataforma vamos a hacer pero primero la asistencia let me check the attendance list y en la plataforma vamos a llenar dos ejercicios here we go what day is today who can tell me the date que fecha ahora Wednesday Wednesday what 28 Wednesday September September 28 28 or September 28 muy bien 2022 yes there we go ok empiezo Alba Luz Méndez present excelente Alexis Giovanni Ramos present teacher very good Are they the Samira I like them ok Ana Vilma Vides present teacher Ana Yamilet Hernández present teacher ok Esvin Arnoldo Escaravante present excelente Félix Edgardo Canales Félix no Gilda Esmeralda present teacher ok Israel de Jesús me permiso really yeah I adonde I feeling sad say what's up what's up oh no check what's up que dijo ah this teacher I'm sorry I can't be in class I sit I have a favor and when one front the rain ever hurt me he's sick ya vamos a chique de chat gracias por avisar Jorge Antonio I am ready excelente Jorge David present teacher excelente Julio César presente ok Karina del Carmen have problem oh yeah ok Catherine Elizabeth fake problem internet ok what's up Kenya Margarita present excellent Maria Teresa present very good job Norma Beatriz Oscar Alexander present excellent Patricia Maria present teacher ok Ronald Roberto present teacher ok Ruth Noemi present teacher ok Salvador Galdámez Sandra Guadalupe present excelente Silvia Carolina present teacher ok Sonia Guadalupe present teacher very good and Susana Margarita ahí estamos vamos a revisar Norma Beatriz en el chat de Zoom vaya Norma ya le cambié la asistencia por alguien más no verdad Sammy pero no sé quién es Sammy dice que tiene problema Susana también Susana dijo que no Susana Susana sí incluso a mí me dio problemas ahora el internet no sé por qué Sammy está lloviendo está lloviendo wow wait 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 ya ni sé cuál internet estoy usando de mi teléfono sí mi teléfono todavía bien ok no hay problema Norma gracias por avisarme vamos a la platform allá tenemos dos ejercicios con esta estructura you know the WH questions or yes WH questions with the present continuous if you already finish with those exercises you will know yo creo que la mayoría terminó solo nos hace falta complementar el final exam y I finally might you finish ok yeah excelente mañana vamos a finalizar con el repaso final 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 exam review and this is the exercise that I'm talking about veamos this is no this is the one ya se me perdió 5 point 10 creo que es el 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 let me check the last one oh ya sé que pasó es el final es el final reading example this is the one porque quiero que vean la estructura whenever you have a reading you have two options tienen dos formas de hacer un reading example no solo es un reading mezclamos una actividad de listening listening and reading uno podemos escuchar toda la información que es lo más correcto para practicar la pronunciation number two you can open the conversation and look for specific information pueden ir y buscar información en específico sin tener que leer todo el artículo y número tres leemos todo el artículo luego leo las preguntas y voy y busco las respuestas como ustedes quieran elaborar el ejercicio o como se les haga más fácil for example if you see here we have the first questions who is writing an essay quien está escribiendo un essay la forma más fácil para mí es ir y buscar esa expresión writing an essay y ya la encontré miren I'm writing an essay quien lo está diciendo Katie 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 O que hago regreso a mis opciones y busco Katie aquí está Katie O Brian y tuve que leer toda la conversación no solo fui busqué ya vamos a hacer las dos opciones who is having coffee coffee le falta una e aquí who is having coffee voy a mi conversación y busco having coffee having coffee aquí dice I'm having coffee quien está diciendo eso I go and look for Meg y miren no tuve que leer a la verdad no he leído la conversación ya vamos a ver de qué es who is reading a magazine leyendo un magazine mi palabra clave I go to the conversation and look for reading a magazine aquí está miren reading a magazine pero me dice she is reading a magazine se refiere a quien hermana a su amiga my friend Carmen I go back and I look for aquí está miren number Carmen 7 es Carmen que otra palabra claro que me pide who is working outside quien está trabajando fuera I go to the conversation y busco la expresión working outside aquí está working outside ahora leo todo my father is working outside el papá de quien el papá de quien very good job katie katie oh katie oh katie is not katie it's katie father ahí tengo then we have this question who is shopping who is shopping I go and look for the expression shopping aquí está miren shopping palabra clave y luego levo toda la idea my katie mother katie oh very good and then we have who is playing soccer playing soccer is mi palabra clave playing soccer and then i go you would go playing soccer brother ah pero veo que dice he he's playing soccer y como se llama su hermano john is not home john no está en casa él está jugando soccer y miren porque les sugiero esto porque muchas veces van a tener exámenes de inglés y el tiempo va a ser contado se lo van a ir contando tener cinco minutos para esta lectura y dar las respuestas entonces tenemos que ser ágiles o tenemos que buscar técnicas para encontrar respuestas rápidamente ok por ejemplo el TOEFL hay un examen que se hace para medir su nivel de inglés tienen que ocupar cada segundo que les dan cada minuto y esa es una técnica que se ocupa buscar por información o otra manera de comprender este tipo de actividades habría sido esto i go and i listen mientras escucho identifico la información reading friends across a continent meg martin and kathy o'brien chat online almost every day meg is an exchange student from the u.s she is studying in mexico kathy is in the u.s and there hi there hi meg what are you doing i'm sitting on my bed with my laptop computer i'm doing my homework what are you working on pero creo que es más difícil ya vieron si me dan la opción de leer yo prefiero leer oh nos vamos a la más fácil que hubieran hecho también look at the pictures tenemos aquí una picture y qué hago miren aquí veo ok drinking coffee veo a alguien leyendo que es parte de mis preguntas veo que no es su casa probablemente y aquí veo a la otra persona voy y relaciono las pictures con las preguntas que me hacen es otra técnica para lectura ok this is just extra information y lo que sí me interesa es esto look at the examples qué estructura están ocupando todas mis preguntas ok give me the structure saquemos la de acá sería una w h word una palabra con w h what is next plus plus to be oh better to be plus more so subjet plus more verb verb and ing more complement 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 and more question mark that's question mark very good job veamos si todas aplican si todas siguen esta regla vamos a ver number one question mark me la dictan question mark de la primera who who better to be is subject reading no no sería es el subject no no qué es entonces ver ing writing y el complement a eso quiero que lleguemos si es cierto que ya nos dieron una estructura pero en mi estructura me indican que necesito un sujeto y aquí dónde está el sujeto miren gran espacio acá porque creen que no incluyen sujeto sujeto tácito por las preguntas no está visible qué preguntas quién quién es el sujeto sujeto qué dijeron tácito tácito si ven la picture cuántas personas o bueno en la conversación cuántas personas nos aparecieron teníamos a Kathy Meg Carmen Kathy's father mother and John 1 2 3 4 5 6 6 personas son 6 personas en total entonces pueden ser preguntas en general que no necesita un sujeto porque porque tengo 6 diferentes personas y solo estoy tratando de identificar cuál de todas esas personas está haciendo lo que estoy indicando writing an essay escribiendo un essay entonces no se vayan a ver en esta situación que digan pero entonces el sujeto dónde está no necesariamente tiene que ser uno en este caso son 6 sujetos que pueden ser 6 personas ok pero también como les mencioné algunas pueden tener complemento otras no algunas pueden tener sujeto implícito por ahí otras no se va a entender que estoy preguntando por un grupo de personas preguntas sobre esto pero entonces siempre en una en una cuestión siempre tiene que haber el ver to be si es requisito que usted siente ver to be yes this is always y el verbo también el verbo también casi siempre nos va a pasar que no existe un sujeto cuando yo ocupe la wh word who y casi siempre me va a pasar que cuando tenga la wh word what aquí si hay sujeto what is casi yes quizás al inicio la pronuncie Katie pero no Katie sería similar Katie esta es Katie con H es Kathy what is Kathy doing con what ahí si lleva sujeto con who no lleva sujeto mi estructura ok what is Kathy doing who is writing an S por eso es que todas estas inician con who porque estoy identificando entre seis personas who who and who si ocupo what aquí si soy específica que persona está haciendo si les pregunto what is Kathy 's father doing que está haciendo el papá de Kathy what is Kathy 's father doing he is working outside what is Carmen doing she is reading a magazine what is Kathy's mother doing she is shopping what is John O'Brien doing he is playing soccer what is Meg Martin doing she she is having coffee what is Katie well Kathy O'Brien doing she is writing and she is writing and okay si la inicia con what ahí si fui específica que está haciendo quien Kathy Mae Carmen Kathy's father mother and John para que tengamos varios ejemplos now look what I have here tengo creo que otro ejercicio in the platform que quiero que lo repasemos this one ese es el final era escucha los sonidos how about this one take a look at the picture that we have here and we have different activities what do you see how many pictures do you see y que queremos saber what are they doing que están haciendo victoria marcos sue and tom celia james and 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 andre y que están haciendo todos ellos y tenemos la picture and we have some questions tenemos igual miren preguntas con who y preguntas con what cuando uso what aquí está marcos cuando uso no ocupo un sujeto ocupo un verbo nada más ok watch out your microphone lo mismo con where miren aquí ocupo un sujeto why aquí también ocupo sujetos los menciona así que quizás en conclusión who no ocupa ningún sujeto en violación very good job ok what is marcos wearing buscamos a marcos what is marcos wearing what is that or what are those ah remember pajamas is plural so he is wearing pyjama he is pyjamas he is pyjamas or he is wearing pyjamas i have probably these ones and this one estas dos están comiendo in number three in number five they are eating por la hora su and home very good job by the hour su and home seven and twelve noon entonces quien está desayunando su and su and home they they are they are they are having breakfast breakfast que es lo mismo a comer have and eat is the same they are having breakfast no no sería they pongámosle específico como se llama su and tom qué están haciendo todo lo que le sigue breakfast punto what is celia wearing what is she wearing celia celia is in picture number four what is she wearing celia wearing a suit what is the meaning of suit traje 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 one number two or number three what is the correct number one number one number five why are James and Ann having lunch porque están almorzando hay alguna razón why porque dice because it's noon James and Ann are have lunch está correcto esto no no James and having lunch la número dos o la número tres number three here we have the girl to be yes correcto complete and where is Andre working where is Andre working we are asking about the place where is Andre working he is working in Moscow he is working in Moscow he is working in Moscow Moscow very good job están todas mis respuestas analizando todo lo que hemos aprendido qué temas abarca esta imagen de lo que hemos aprendido la 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 así es como se va construyendo el inglés no nos hemos dado cuenta ya sabemos todo eso ok very good job I have a final exercise en el caso de nosotros que ya cursamos este este digamos estamos cursando este módulo y vamos a terminar siempre vamos a tener acceso como para poder repasar todo el el módulo yes módulos anteriores muestro por ejemplo yo que soy maestra I'm a teacher a mí me aparecen todos los cursos que eh enseñado bien así les van a aparecer ustedes let me see like this one miren principiante módulo uno otro otro módulo uno pre intermedio trece ahí se le van a ir acumulando avanzado dos pre intermedio principiante y así siguen muchísimo marquen y tal no se preocupen no se preocupen pueden volver y ver su módulo cuantas veces quieran eso es lo bonito de la plataforma vamos a hacer vamos a hacer preguntas y oraciones respondiendo esas preguntas no se preocupen no se preocupen no se preocupen no se preocupen Number one. Swim. Swim. What is this? Swim. Swim. Nadar. Swim. Ok. Nadar. Shop. Comprar. 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 Son verbos. Comprar. Write a message. Escribir un mensaje. Ok. Cook dinner. No lo sé. Nada. Watch a movie. Mirar una película. Have pizza. Have. Hacer una pizza. Not really. No hacer, sino comer. Eat. Tener. Comer. Comer pizza. Comer pizza. Es un sinónimo. Pueden usar have or eat. Study for the test. Estudiar para la prueba. Muy bien. Chat online. Lo que hacen siempre. Chat. En el grupo. En el grupo. En el otro grupo donde no está la teacher. Ajá. Ajá. En el de nuevo. Y el de. Y el de. Ya. Vamos a ver si es verdad que en cada otro grupo. No. Don't worry. What are we going to do. Write. Questions. Podemos hacerlo de dos formas. Incluyendo el sujeto. En este caso. En este caso. El nombre de la persona. Reemplazar. Ese sujeto. Por un pronombre. Que es pronombre. Sería en lugar de math. Ese sujeto. Lo voy a escribir de otro color. Para que resalte. Let me pick. Red. If we want to replace the name math for a pronoun. We can easily use. He. John and Meg. They. They. Very good. They. They. Instead of saying. John and Meg. En lugar de decir. John and Meg. Puedo también decir. Hey. You. Va para afuera. You. No hay lugar. Porque hay un pronombre. Chris. He. He. Very good. You and Tyler. We. We. Nos están incluyendo. You and Tyler. Nosotros. We. Sarah. She. 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 You and Joseph. We. Very good. Laura and Paolo. They. 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 Because we are not Laura. And we are not Paolo. So. Going to be Dave. Pueden redactarlas usando un pronombre o el nombre de la persona y sería lo mismo. In this case. Take a look at the example. What is. ¿Por qué? Porque solo es una persona. Si ya estoy hablando de dos personas voy a ocupar. What is or what are. What are. What are. Con eso. Con doing. What are. And Meg. Doing. Y nuestra respuesta es. Usando. El verbo que nos da en paréntesis. He's. Swimming. He's swimming. Tal vez no. Llegamos. A revisar todas las reglas. ¿Por qué tengo que escribir una M nuevamente? Pero les menciono rápido que los verbos que van a cambiar o que se les va a agregar otra consonante al final sería chop. Chop. Y shot. Chop, shot and swim. Porque la regla dice si tengo un verbo que termina con consonante vocal. Consonante. ¿Qué tengo que hacer? Agregar otra consonante o repetirla y agregar ING. ING. En este caso es shopping. Shopping. Lo mismo que el verbo swim. Veamos las tres últimas consonantes. Consonante. Perdón. Las tres últimas letras. Consonante. Vocal. Consonante. Ok. Swim. ¿Qué hago? Swimming. Agregar una vez. ING. Shot. ¿Con qué termina? Shot. Consonante. 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 No word. And consonant. What do I need to do? To repeat the last consonant and add ING. Shopping, swimming, chatting. But don't worry. Voy a tratar de enviarles imágenes de estas reglas para que puedan repasar. Ok. Because of time. Por el tiempo en grupos. Grupo uno y grupo dos. Va a ser la dos, tres y cuatro. Grupo tres y cuatro. Ustedes van a trabajar con las cinco, seis, siete y luego todos juntos hacemos la ocho. Voy a hacer cuatro salas ahorita. Grupo uno, dos. Las primeras tres. Grupo tres y cuatro. Las que le siguen. Cinco, seis, siete. Y si clear the instruction. ¿Está clara la indicación? Pero el grupo uno le va a salir súper fácil. No, porque van a ser la dos, tres y cuatro. Grupo uno y dos. Las tres primeras. Grupo tres y cuatro. Cinco, seis, siete. Y dejamos la ocho para la clase. Nos va a tomar like tres minutos. Veamos qué tanto hacemos en esos minutos. Y luego respondemos. Here we go. Go class. Ahorita les comparto en WhatsApp. Don't worry. Speaking time using the structure. Here we go. Very good. Remember two, three, and four. La dos, tres, cuatro les corresponde. Two, three, and four. Go please. I see my friend. Sí. Okay. Remember two, three, and four. La dos, tres, cuatro. Traten de hacerlas ahorita. Two, three, and four only. Solo esas tres. Go please. Remember two, three, and five, six, seven, five, six, seven, five, six, seven. Go please. Six, seven. Okay. Five, six, seven. Five, six, seven, five, six, seven, please. We are watching a movie. We are watching a movie. We are watching a movie. ¿Qué es Sara? ¿Qué es Sara? ¿Qué es Sara? La A, ¿verdad? Sí. ¿Qué es Sara? ¿Qué es Sara? ¿Qué es Sara? ¿B? She, she is, she is, having, having, en el convertir ahí, el presente, having pixel. Pero ahí se cambiaría la E por la I, ¿verdad? Sí. Having pixel. En la 7, 8, tendría que ser 4, Laura y la 7 es igual que la, que la 5. Sería, what, what are you? And yourself. Ajá. Y la D, we are, studying, solo que hay studying. No se le quita la Y, no, pues solo se le agrega ahí la ING. Studying. Studying. Ok, vamos a revisar como nos quedaron. Time to check. There we go. Great job. Wow. Vi algunos grupos que logramos terminar. We are back. We are back. We are back in order to check. Me va a tomar at least one minute, un minuto para concluir eso. Thank you so much for working in groups, participating as well. Number one is already done. Ya está hecha la uno. Y decía, what is Matt doing? ¿Qué está haciendo Matt? He's swimming. Number two. ¿Cómo les quedó la número dos? Vamos, speaking practice. What are John and Megan doing? What are John and Megan doing? Oh, podemos decir, what are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo? They are shopping. They are shopping. They are shopping. Very good job. Ok, vamos rápido. What are they doing? What are they doing? La respuesta. They are shopping. They are shopping. Shopping. Punto. Number three. Teacher, pero también es válido decir los nombres. What are you? Yes, that's okay. Podemos decir ambas. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Very good job. What are you doing? No se acuerden de la internación. What are you doing? What are you doing? Mm-hmm. Falling. I'm writing a message. I'm writing a message. I'm writing a message. A message. Doble T no ayuda. No. 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 O le vamos a hacer el nombre Chris. Le vamos a hacer la pregunta. ¿Qué es Chris haciendo? ¿Qué es Chris haciendo? ¿Qué él está haciendo? Él está cocando. ¡Oh! Él está cocando el dinner. Ahí está. ¡Dinar! ¡Dinar! Entonces tenemos tú y Tyler. Le vamos a hacer la pregunta. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sara, make the question using the name Sara. What's Sara doing? Okay, what's she doing or what's Sara doing? What is she doing? What is she doing? She's having pizza. She's having pizza. That's it. You and Joseph, make the question, please. What are we doing? What we are doing or what are we? What are we doing? What are we doing? What are we doing? We are studying. We are studying for tests. We are studying. We are studying. Miren acá, termina con y, pero como es una consonante, solo agrego i and g. No hay que reemplazar nada. We are studying for the test. For the test. We are not watching a movie. We are studying for the test. Laura and Paula. Laura and Paula. Make the question using they. What are they doing? Laura and Paula are doing. What are they doing? What are they doing? Más poquitas letras. En lugar de decir Laura and Paula. What are they doing? They are studying. They are studying online. They are studying online. Very good job. Chatting, porque también el verbo chat puede ser ocupado para cuando estamos frente a frente. Chat. Chatting. We are chatting. Charlando. Por eso está charlando. Por eso es específico. Oh, what's the baby? Hi, mami. Ah. It's cute. It's cute, right? He's speaking English. Excellent. Así, muy buena participación. Rachel. Excellent. Bien. Te lo voy a. Oh, who's that baby? Who has babies? He's practicing English, you see? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Le voy a enviar la captura con las respuestas y mañana tenemos solo el final review. Y vamos a incluir unas cuantas de estas preguntas, okay? Class, thank you. Thank you so much for coming, participating. We are going to continue tomorrow, okay? Have a good night. Bye-bye. Adiós.